Yo me vinculo a la radio en el año 1968 en el mes de septiembre Comienzo en la CMKC Donde actualmente trabajo Y me reciben periodistas experimentados De quienes guardo los mejores recuerdos Y a quienes nunca podría olvidar Y estoy refiriéndome a Carlos Manuel Servallero Quien por muchos años trabajó en la CMKC Y en otros medios de prensa de Santiago de Cuba Trabajó también para Prensa Latina En España, en Portugal Estoy hablando también de Ernesto Medialdea Que se consagró al trabajo de la prensa Vino desde Camagüey Y se instaló en Santiago de Cuba Y se quedó para siempre Haciendo periodismo hasta que llegó el momento del deceso Estoy hablando de otra persona que ya no está entre nosotros Pero que también tiene una historia bella De periodismo y como revolucionario Que fue Ruperto Pérez López Y Sonia Franca Que aún vive Esos fueron mis primeros compañeros Mis profesores Ellos para mí constituyeron la primera universidad Que yo conocí en el periodismo He dedicado estos 43 años Al trabajo de la prensa En la radio Y he sentido Que he hecho algo importante Porque me he mantenido vinculado a la población He sentido en mi propio apel La necesidad de la información que siente ese pueblo Y realmente Es algo muy grande Es algo que se siente Y que queda en uno Y algo de lo que uno no puede separarse El que realmente ama la prensa Pues se manifiesta de esta manera Yo no he hecho otra cosa Que no sea trabajar periodismo Desde dos días después de cumplir 18 años Y ya paso de los 60 Si compara el trabajo en esos inicios de la radio Y el trabajo en estos momentos ¿Qué opinión le merece? En los comienzos El trabajo fue intenso Muy intenso Ahora no creo que sea Mucho menos Pero en cada etapa Ha habido características específicas Nosotros tuvimos la etapa inicial Los años 60 y 8 Que empiezo yo Los años 70 Que fueron años de mucha efervescencia revolucionaria Donde Trabajamos mucho Hacíamos el periodismo Desde los campos Nos movilizábamos Íbamos al café A la caña A los trabajos voluntarios Y no había tiempo casi a descansar No había tiempo para descansar Pero nos sentíamos felices Y lo hacíamos con muchísimo amor Porque siempre hemos sido una tropa de vanguardia En la defensa de la revolución Hemos hecho en cada momento Lo que la revolución ha necesitado de nosotros Y lo hemos hecho con amor